Lili Bernard es animadora para el estudio irlandés Cartoon Saloon. Visitó Tijuana para dar una conferencia con jóvenes estudiantes de Voxel. Lili trabajó en la película The Secret of the Kells, película nominada en la categoría Mejor Animación en los Oscars. Su trabajo fue dibujar todos los fondos que se utilizan para esta cinta. Para este tipo de película hacemos un storyboard en sucio. Después pasamos en limpio los trazos ya que debe de tener el mismo estilo. Diseñamos los props, muebles, después coloreamos todo y le damos textura usando tintas, acuarelas y todo tipo de técnicas para darle el estilo que deseamos. En esta conferencia exhortó a los jóvenes a que trabajen en equipo y realicen distintas animaciones. Dice que así es como se logran los grandes proyectos, como la cinta The Secret of the Kells, una animación irlandesa que entró a competir con otras 19 cintas y logró colocarse entre las mejores 5 animaciones del 2009. Esta película trata de unos monjes. Ellos están haciendo la ilustración de un libro, de la Biblia de hecho, así que se sitúa en la Edad Media en Irlanda. Básicamente es una historia mágica, pero no es la magia tradicional a la que estamos acostumbrados. Si les gusta el arte y la mitología celta, les va a gustar la película. The Secret of the Kells se estrena este fin de semana en Estados Unidos, esperando que llegue a México en abril. Una cinta en formato tradicional de animación 2D que logra proyectarse en distintos países gracias a su opinación al Oscar, la cual le llegó de sorpresa a su director y a todo el estudio de Cartoon Saloon. La reacción fue gritar de emoción, todos estábamos muy emocionados y el director nos invitó a Los Ángeles a la fiesta de los Óscares, así que nos organizamos para viajar a Estados Unidos. Esta animadora viaja este fin de semana a Los Ángeles, a la fiesta que tendrán el domingo para conmemorar su nominación al Oscar. Para La California es Alejandro Cevich. La California es Alejandro Cevich.